inicialmente se trazaron como elementos guías o auxiliares este óvalo que más bien parece un huevito este otro óvalo un triángulo que se trazó acá para el pico aquí una especie de trapecio para la cola este óvalo esta circunferencia pequeña para el ojo y las líneas auxiliares para las patas que de una vez están mostrando la posición de los dedos de las patas también unas líneas guías para la posición de las plumas y otra podemos empezar a borrar algunas líneas que ya no vamos a necesitar y Gracias por ver el video. 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 Gracias.